Alumnos de la casa más alta informaron que el día de ayer aproximadamente 30 bachilleres fueron despojados de sus pertenencias por dos sujetos armados en las aulas de ingeniería industrial. Ayer estábamos en la I-26 y nos robaron. Era aproximadamente las 9 y media y estábamos viendo clases cuando de pronto llegaron dos chamos armados y empezaron a quitarnos los teléfonos, reloj, quitaron algunas carteras, dinero. Y bueno, nosotros estábamos asustados, pues ya ahorita es una inseguridad estar aquí en la universidad. Dos muchachos, uno tenía un revólver y otro se encargó como de quitarle el teléfono a cada uno de nosotros. ¿A cuántos robaron? La sección tiene aproximadamente como de 26 a 30 personas. O sea, estaba full el salón. ¿Se sienten inseguros dentro de la universidad? Sí, totalmente. Totalmente a cualquier hora, fíjate, a las 9 y media de la mañana. Ir es ir a perder el tiempo porque incluso en los meses de marzo, febrero, se fue allá y ella lo que dice es que los vigilantes están aquí para proteger los espacios físicos de la universidad. Y los que hacen vida a ellos no les importa porque ella sí tiene su seguridad allá, puede tener su escorta, pero nosotros aquí tenemos que venir ya prácticamente con los cuadernos y los lápices y más nada, porque no tenemos manera de protegernos. ¿Te sientes inseguro dentro de la universidad? Por supuesto, todos los días. Para finalizar, los estudiantes manifestaron que los robos ocurren con frecuencia en esta área debido a la maleza y a los edificios abandonados que se encuentran cerca. Desde Barcelona, María Andrea Rondón, Anzuategui Noten.